¡Hola! Por favor dime tu edad, perdón qué tal, que pena hablarte siempre así, si sabes quién soy. Lo conocí por correo, era mi empecé, casi nunca lo veo, pero me enamoré, sueño que lo ofrecé, y que lo acaricié, solo por internet. ¡Oh! 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 Al momento de iniciar sesión, es una foto en mi display, en mi display. Yo me paralicé, subido le manté, ella me puso, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te llamas tú? Por favor dime tu edad, perdón qué tal, que pena hablarte siempre así, si sabes quién soy. Lo conocí por correo, era mi empecé, casi nunca lo veo, pero me enamoré, sueño que lo ofrecé, y que lo acaricié. Solo por internet. Solo por internet. Solo por internet. Solo por internet. Eso por internet. Hola, ¿cómo te llamas tú? Lo conocí por internet.